Mi primera lengua es quechua, español y un poco inglés. Muy bien. Sofía, ¿no? Sí. Y cuéntame algo en quechua. Ima tamunanqui. ¿Ima? Ima tamunanqui can yachananta. Yachananta. ¿Qué significa? ¿Qué cosa quieres que yo te cuente? Me cuenta algo de las aguas, por favor. En quechua. Quechua, sí. Uno, 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 ununcan, incan, incas. Uno es agua. Uno es agua. En quechua, uno es agua. Hu es uno. Hu, 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 hu. Uno. Uno. Pero uno es en quechua agua. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se dice el sol en quechua? Inti. Inti. Ah, inti, inca, algo sin... Inti. Ah, ok. ¿Y casa en quechua? Huasi. 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 ¿Y cómo dice una buena persona? Alguien que hay persona. ¿Hay? Alguien que hay persona. Ajá. Esto es muy, muy interesante. Y por ejemplo, si se cuenta en quechua. Uno es hu. Hu, isca y tinza, taua, pizca, sojpa, canchis, pusa, es con chunca. ¿Pizca? Ah. Pizca es cinco. Ah, hay pizca ruinas. Esto es cinco? Pizca. Ah, pizca. Ah, pizca. Ah, ok. Esto es muy bonita plaza. Ok. Tchau. No.